El regulador financiero estadounidense investiga al banco JP Morgan Chase por sospecha de haber contratado a hijos de influyentes responsables chinos a cambio de conseguir contratos en el país asiático. El diario The New York Times revela el caso del hijo del presidente del conglomerado financiero estatal, China Bird Wright, y de la hija de un alto responsable del grupo ferroviario China Railway. La semana pasada la Fiscalía de Estados Unidos acusó a dos trabajadores de JP Morgan de haber ocultado un agujero en Londres de 4.700 millones de euros. Uno de ellos es el español Javier Martín Artajo.